¡Hola! ¿Qué tal? Pues aquí otro día más con el Dark Souls 2 Quiero bajar al pozo A ver A ver qué es lo que hay por allí Que como ya tengo al hombre este Que vendía escaleras Digo yo que me va a vender para bajar, ¿no? Digo yo Pero antes voy a mirar esto de las hogueras de aquí Porque acabo de encender la de... La... La del Rey del Hierro Una Primigenia Vale, ya me salen cuatro Vale, guay Wait Ya found your way out too The name's Gilligan Don't make me say it twice All right What do you want? I have everything you need Vale, pues Montada de escalera, ¿no? Digo yo Claro You want to go down That awful hole You must have lost your marbles Fine, fine I'm happy to be of service You need a ladder then Sure enough But you'll You'll have to show some Generosity Ah, vale Ehm Y esto, ¿cómo va? 3.500 supongo que será Yo que sé Claro, cuanto más cara Más abajo me llevará Digo yo Bueno, pues Creo que voy a empezar Por la... Por la grande Sí Bueno, en realidad Una ofrenda muy generosa En realidad Especialmente de ti Yo I get such a warm feeling inside When I get the chance To help others Ha 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 Eh, this ladder's not for sale The only things I sell are Miniatures I mean, if that tickles your fancy You can buy as many as you like Ha ha Here you are, my friend You can have these Eh It's a little bonus You know For your big purchase Oh, come on Don't look so glum I'm trying to be nice here You're hopeless I tell you Oh, trofeitos Y todo Vale Cheers Venga, hasta luego Bueno, voy a cambiarme las mafias Voy a poner otras Por ejemplo, esta La voy a sustituir Por 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 Con la bolita de fuego Lo del veneno Vale Mejor así Vale Pues nada Vamos para abajo Si que hay tesoros por aquí Bueno, ya bajaré Cuando tenga el anillo del gato Digo yo Porque Y esto ¿Dónde lleva? Está guay ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Abrir Está cerrado Ah, que es una puerta Bueno, pues aquí Digo yo Que ahora falta alguna Alguna historia Alguna llave Digo yo ¿Y ahora que tengo que bajar por aquí ¿O qué? Joder Es que este juego Está hecho con una maldad De verdad Está hecho para morir Y remorir Uff Anillo del mar de ojo Este se estampó Bien estampado El pobre Están para adelante Yo me trazo Joder Joder Es que ya con estos mensajes Ya es que Miedo me da pasar Pero bueno Ay, que ahí hay un bicho de estos No te vayas Ah Vale Dale Dale, vale Ya está Ya Pues no ha saltado nada Ah, vale Que está abajo Ah Qué mal rollo Anillo de nudillo de cenizas Toma ya A ver Qué loca es ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Vale Aumenta la resistencia a la petrificación Bueno Bueno Y eso de allí Pues como que No lo voy a coger ahora Ya iré cogiendo las cosas Cuando me conozca mejor la zona Y eso Porque Bueno Y si bajo por aquí ¿Qué pasa? Toma ya Toma ya Ya empiezo Fíjame Ay ¿Esto qué son? Ay Dios mío Que esos son momias De esas Toma ya Uf Ay Dios Dios mío Ay no Otra nada Ay Ay Polines Ostras No No, 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 no No te acerques Ah Qué caca Vale Pues ya estoy aquí otra vez Me quemé ahí Me quemé ahí Uf Vale I Li Li No Un gran curación. 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 Voy por arriba, a ver Ya que estoy No va a servir de estas escupidoras de veneno Mierda Mierda Esto es una puerta en esas Está cerrado ¿Quién me culpé? Me estás copiando la puerta Cuídate, Ela Que nada, que esto no se quiere abrir Pues nada Queda con veneno Pero algo notable delante Bueno, pues aquí tendría que venir con alguna llave ¿Quién me culpé? Pues aquí hay algo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un perruco zombie Ay, que me van a matar Vámonos, socorra Uf, me ha ido Venga, siguiente ¿Quién va a ser el siguiente? ¿El perruco? Venga, y ahora el siguiente zombie Miedo me da a pisar ¿Otro? Viste de dónde ha salido Porque aquí a la que te descuidas Te caes Mídame de esta zona ¿Qué es esto? ¡Viva! 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 ¿Vamos a caer? Jolín, volando así con estas. ¡Tú, qué asco! ¡Qué pesada! Bueno, ya aquí están todas. ¡Venga! ¡Ay, dios no! ¡Uf! ¡Ay, dios mío! ¡Ya no, la piromancia oscura! Toma ya, mira, sin querer la acabo de encontrar. Acabo de encontrar una piromancia ahí. ¡Venga! 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 ¿Dónde voy ahora? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde haré por aquí, no? ¿Dónde voy a retirar? ¡Oh, oh! ¡Ay, dios! ¡Que viene un loco de estos! ¡Toma ya! ¡Ostras! ¡De qué poco, otra vez! Ahí viene otro perruco. y estoy bajo la escalera y lo feliz dios mio pues nada voy a ir por aquí a ver tú ni te levantes estoy contenta a ver 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 qué suerte ahora voy a por el perruco a que hay vasijas aquí también pero qué es esto qué rollo pesadas ostras vale guay encima me enveneno jolines corre 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 que muero qué potra qué potra a lo justo cae al límite hola necesito una hoguera ya por favor una hoguera jajaja jajaja que ya esta zona me está me está estresando ya qué estrés además que se escuchan los ruidillos de los zombies estos y no sé por dónde me van a venir jajaja bueno y ahora qué ya me he desubicado ya me he desubicado vale yo venía del último momento vale tengo que venirme por aquí jolín con las vasijas de dios ostras pesadas todas las cosas muy bien Bueno, aquí seguro que me saldrá algún bicho Aquí en mitad del puente, pero vamos, hijo Esto está hecho Está hecho así A ver Salvenendo y establece los pesos en la medida Pues sí, ¿no? Me voy a equipar esto Porque se me han acabado ya las cosas verdes Estas, las hierbas verdes Vale Es que lo sabía Vale Aquí hay una niebla ya Aquí viene un loco Polina con las vasijas Ostras Pesadas Bueno, ahí hay un perrugo ¿Verdad? ¿Puedo ir a la cara? ¿Puedo ir a la cara? ¿Puedo ir a la cara? ¡Eso! ¡Puedo ir a la cara! ¡No! Cuchillo arrojadizo Ah, ya me lo cargo todo Bueno Me están escupiendo Ay, ¿esto qué es? Ay, paso, paso Voy a ir por aquí porque ya lo he visto Ah Necesito una abuelita ya, por favor Joder, ya Aquí, aquí, aquí hay una hoguera A ver, ¿cómo llego? ¿Cómo llego? A ver A ver si se me baja ya el veneno A ver A ver Joder Joder Ya la vasija Toma Mórete ya Vale Mira por aquí Joder ¿Por dónde tengo que ir? Ay Ay Ay, joder Ah, mira que bien Vale Esto se rompe Bien, hoguera Aleluya Aleluya Pues nada más chicos y chicas Que espero que os haya gustado el vídeo Que podéis suscribiros a mi canal Dejar vuestros comentarios Y que nos vemos en la próxima partidita de Dark Souls Hasta pronto Adiós Adiós